Hola chicos, bienvenidos al canal de 3udeles.onlykyonkarts.com en Youtube, como siempre, haciendo vídeos intentamos que interesantes y hoy tenemos un opening de una cajita entera del nuevo booster de Buddyfight el Character Pack 01, el Character Pack nos dice Bashi Road que es una de las formas más sencillas de hacerse un mazo y más baratas yo estoy bastante de acuerdo, si es verdad, ahora lo veremos, porque vamos a empezar a abrirlo ahora y veremos realmente como sale comparable, lo voy a ir abriendo, está sellado mientras hablo comparable, se puede comparar quizás un poco a aquellos Duelist Packs que salían de Yu-Gi-Oh! de los personajes de la serie y te podías hacer el mazo que venía del personaje de la serie solo que, bueno, salvando las distancias, porque este sí que tiene más calidad viniendo las cartas que vienen, sí que te puedes hacer un mazo realmente potente de Dragon World o o de Armor Dragon entonces vamos a ver que nos sale aquí tenemos los packs, bueno, vienen los sobres, siempre con el estándar de opening de Buddyfight de Bashiro, perdón viene una seis triples raras diferentes ocho dobles raras diferentes diez raras diferentes y veinte comunes diferentes se supone que he preparado ya para hacer un para que con lo que salga, pues de aquí casi te puede sacar un deco de aquí medio o incluso cambiando, aunque te compres dos cajas, uno para cada a lo mejor con dos cajas, uno para cada colega, ya tienes un te puedes hacer los dos pero bueno, estos son suposiciones, esto es lo que nos dicen y ahora vamos a ver que nos sale Buddyfight es un juego que como veis en el OnlyCard nos lo estamos tomando muy de forma muy importante cartas sueltas casi ya desde el inicio me parece un juego muy interesante lo he jugado, es un fast card game es un juego muy rápido que seguro que a muchos os atraerá como mínimo para tener como segundo juego o tercer juego o si os gustan los juegos de cartas por tenerlo yo os aseguro que es un juego muy muy interesante si bien para Basel sigue siendo su punta lanza vanguard pero bueno, este hay que reconocerlo que está muy bien os haré, para quien no sepa jugar todavía pues os haré un un tutorial aunque la verdad es que es sencillito sencillito y seguro que podéis aprender con los tutoriales que vienen mismamente los trial decks bueno, básicamente son tres zonas de juego en las que puedes poner monstruos tus monstruos no pueden superar este nivel 3 de aquí este vale 1 por ejemplo este vale 1 y lo que tienes en mesa no puede superar el 3 si tienes una bandera con la que sales en la zona centro puede estar protegida o no por un bicho y si no está protegida te pueden pegar la bandera y es cuando te quitan vida de esa forma o con un daño directo también con cartas que te lo quitan directamente y bueno, y a partir de ahí los bichos de la izquierda pueden pegar al centro o a la izquierda los doy la derecha o al centro y se comparan ataques y defensas cuando hay y luego leer las cartas muy importante leer las cartas en todos los juegos de cartas porque yo jugando con los chicos de la tienda me di cuenta que estaban haciendo cosas mal simplemente por no leer bien las cartas bueno, vamos allá dos comunitas que tenemos por aquí nos toca una rara que es un spell las cartas algunas tienen un coste el gouge que lo cargas en la zona de carga que se llama gouge en tu turno descartas una carta pones, perdón pones una carta en el gouge y robas otra con lo cual es muy dinámico el juego ese gouge vale para pagar costes como este este dice cast cost pay 2 gouge destroy destruyes un ítem los ítems son algo que le equipas a la bandera no tienen coste de este de 1, 2 o 3 y si no tienes un bicho delante puedes pegar con la bandera contigo mismo se supone bueno, venga vamos a ver ya el juego tiene muchas referencias históricas bueno, históricas no, literarias vamos a llamarlas más que históricas perdón y bueno quizás un poco atrevidas porque bueno vamos a ver seguro que abrimos algún quixote o algún guayater pero son atrevidas bueno, aquí tenemos un par de bonitas mira, el arte también está muy bien la verdad la animación de la serie está muy bien aquí tenemos una rara de Dragon World Dragon Knight Great Hamura el bicho hace pagas tres goch recordaros el coste de las cartas y cuando es destruido cuando esta carta destruida es un monstruo de tu oponente en el campo y es un monstruo con nivel 2 6.000 de ataques y 6.000 de defensa no está mal para ser una rara vamos a dar un poquito de caña vamos a intentar que el opening dure como mucho 15 20 minutos a lo mejor mira otro de estos ya no lo repito la caja de sobres está muy bien me parece que lo tenemos en la tienda 52 euros que como vale más de 50 euros ya tenéis el envío gratis ya se pone en casa ya en este tipo de booster han incluido tres cartas solo pero bueno compensa porque nosotros tenemos el sobre creo que a 250 si no recuerdo mal no me hagáis excesivo caso y eso la caja 52 me parece y con el gasto de envío gratis una rara que tenemos aquí que es mira una de las referencias históricas porque este es el dragon knight red baron lo que hace es que al principio de tu turno perdón al principio de cada fase de ataque de cada jugador esta carta si está en el campo la puedes mover a un área de esas que hablamos que esté vacía nivel 1 perdón 1 crítico 1 esto es el daño esto no lo dije antes 1 es lo que hacen si dañan al oponente es la vida que le quitas empezamos con 10 vidas cada uno no puedes pasar de 20 y si llegas a cero palmas 4000-3000 esta es una de las referencias y está claro que el red baron el baron rojo era un piloto que se volvió muy famoso durante la primera guerra mundial por todos sus éxitos y matanzas en el aire y volaba un fogger muy muy manejable y supongo que por eso han hecho la referencia que se puede mover a todos lados bueno seguimos y aquí abrimos una doble rara inferno armor dragon cold cost estos los cold cost son los los costes para bajar bichos vale tienes que pagar dos gold y poner dos cartas de tu deck en el soul de esta carta vale aquí también hay soul como en vanguard lo tienen algunas cartas y sirve ese soul para pagar costes alternativos o para realizar ciertas habilidades cuando esta carta entres en el campo si hay un armor drago en esta carta en el soul de esta carta destruyes un monstre en el campo de tu ponente y otro inferno tú puedes descartar dos cartas de esta de esta carta y si lo haces destruyes un monstre en tu ponente vamos que a efectos prácticos puede ser un un dos por uno hay cartas que son counters de te pueden subir a la mano te pueden anular hechizos y se llevan precisamente perdón criatura anular invocaciones y de criaturas y precisamente pues eso sería bueno para ellos mira hablando de aquí tenemos al quixote quixote que es claramente referenciado a a nuestro ingenioso hidalgo el bicho dice que es un glorio es un 2000 2000 con un crítico 2 eso es por la lanza seguro un 1 aquí arriba y tiene uno que le llaman glorious church que es carga glorioso cuando esta carta hace daño a tu oponente pones una carta de de tu deck en el gouge para pagar más costes lo de glorious church es claramente una referencia a la carga que el ingenioso hidalgo don quixote de la mancha hizo contra los molinos que el creía gigantes gigantes como me sale el acento vallego ahí pero está muy bien bueno su rocinante la verdad que da un poco pena pero bueno seguro que muchos profesores de historia se pueden tirar de los pelos pero bueno pasan muchas en muchas series que sacan referencias históricas si no manipuladas si adaptadas a lo que crean necesario para para la propia serie que tenemos aquí una rara dragon knight rudel call cost es un 2 5.000 5.000 2 de crítico call cost pagar un god y puedes descartar un dragon knight de tu mano y si lo haces regresas esta carta a tu mano y haces 2 de daño a tu oponente solo puedes hacerlo una vez por turno como es normal y se llama dragon knight rudel un día de estos haré un opening en inglés con mi inglés bueno haré varios en inglés para la gente que nos ve en inglés a ver que tenemos aquí otra otra más porque este es dragon knight wyater wyater era un sheriff quizás el sheriff más famoso yo lo sé porque veía muchas pelis del oeste con mi abuelo cuando era pequeño y este era el sheriff ahí famoso y ahí lo va montado en su caballo en este caso dragón 2 crítico 3 está bien porque tenía mucha puntería el tío 4.000 3.000 y vamos a ver su habilidad bandline bandline special tú puedes girar esta carta y si lo haces destruyes un monstruo en el campo con 4.000 lo menos de ataque y si es con 4.000 lo menos es porque lleva el magnum y no el winchester el rifle porque si no sería ya la leche vamos allá a darle un poco de bueno empezarán a salir repetidas entonces acortaremos esto ya esta carta que pagas es un set importante los cartas de set se quedan en el campo discard remains on the field cast cost pay un goch pagas un goch todos los dragon knight que en tu lado del campo ganan más 1.000 más 1.000 no me parece una carta muy interesante porque los dragon knight ya son bastante bestias de por sí a ver que tenemos aquí dragonic formation esto es una carta counter que los counter cuando aparece el counter es que lo podemos usar en pues como durante el ataque vamos move an armor dragon monster on your field to the santa and change bueno y perdón que lo estoy leyendo en inglés mueves un armor dragon de tu lado del campo al centro y cambias el ataque el objetivo de ese ataque a ese monstruo esto es como decimos que tiene la bandera delante para proteger el centro mueves el armor dragon y se come la piña el armor dragon en vez del otro y sueles pues ganar la batalla claro que pasa lo haces tiene una restricción que solo puede ser usada esta carta si está siendo atacada como es un counter pues claro para poder usarla así tiene que ser counter me gusta mucho esta ilustración de esta común la verdad esta no esta me parece horrible otra otro guayaterp ahí con sus dobles pistolas haciendo la leche ¿sabrá una versión de guayaterp con winchester y matarabichos de 6000? tan 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 común común rara dragon crash esta vale pagando dos gox para destruir un ítem o un spell en el campo hay spells que también tienen set se quedan ahí y sobre todo también pueden llevar soul y demás a ver si no sale alguno horrible esta no está mal esta es una carta muy básica salen en muchos sitios solo puedes durante el ataque al oponente usarla y si lo haces y solo lo sé si no tienes monstruos en el centro anulas un ataque seguimos eso que está vibrando es el teléfono de la tienda pero como os estoy haciendo el open devolveré la llamada vamos a ver esto es un guayater otra vez comunes este no nos había salido antes 2 crítico 3 5000 6000 call cost de pagar un gox puedes pagar dos gox y si lo haces buscas un deck monster un jackknife en el que tenga jackknife en su nombre y lo llamas encima de esta carta y barajas tu biblioteca bueno esto los jackknife son un ciclo de cartas son un ciclo de monstruos dentro de armor dragon dragon world que tienen esa habilidad y en función de los que tengas debajo y tengas en el soul supongo que ahora nos saldrán más pues puedes hacer ciertas habilidades otro igual son 30 sobres creo que no nos ha tocado aún ninguna triple rara pues mira hablando de joder voy a decirlo después a ver si me sale otra triple rara dragon knight gerónimo bueno gerónimo era otro un indio de las américas que seguro que bueno pues conoceréis también del grito y sobre todo es el gran uno de los gran gritos del doctor who perdonad soy un gran fan de esa serie si no la veis dadle una oportunidad tienes un 3 con un crítico 2 solo tiene 1000 de ataques y de 1000 de defensa defiende muy bien tranquilo compañero que te llamo enseguida tienes que pagar 3 gods y pones la la carta de encima del deck en el soul de esta carta vamos a ver si esta esta carta gana más 1000 por cada dragon knight en tu drop zone tiene doble ataque y soul guard doble ataque es que puede atacar dos veces obviamente es decir si pega y luego vuelve a pegar y soul guard que tienes lo del soul ahí es un cartoncio que no veas por cierto doble rara dragon knight y guamoto este yo no se si es algún samuel extraño pero no lo conozco surprise attack si tienes otro dragon knight en tu campo puedes girar esta carta y si lo haces esto es un monstruo en el campo de tu oponente un monstruo cualquiera que te dé la gana pim pam pum ya puede tener el bicho más grande es un 2 tiene crítico 3 3000 3000 el ataque y la defensa no es muy buena pero es que la habilidad es un poco bruta además que tenemos aquí otra doble rara jackknife thunderstorm esto es otro grupo de los ciclos jackknife 2 crítico 3 6000 6.000 cold cost pay 1 gauge pones esta carta encima de un monstruo en el campo con jackknife en su nombre thunder raid si esta carta está en la izquierda o derecha puedes pagar 2 de vida y si lo haces esto es un monstruo en el campo de tu oponente bueno pues las cosas para matar monstruos son importantes para este tipo de cosas aunque él también mata monstruos a cambio de vida porque si no te lo harían solo pagando vida no hay que girar luego te vuelve de pegar y es un 3 que no veas tú la que te puede liar otro de estos que ya lo tenemos voy a acelerar un poco porque se nos está alargando el tinglao otro terror de los cielos red balloon otro sargento de hierro no me estoy parando las comunes si no para que no se haga muy largo y aquí tenemos una rara muy chula esta la vimos antes si es el radar ya la vimos antes ya queda poco y solo nos ha tocado una triple rara que yo recuerde doble rara 3 crítico 3 6.000 4.000 cold cost tienes que poner 2 dragon knight de tu lado del campo en el coach pues tú puedes only call this card solo puedes llamarla si tienes 5 o menos vidas cuando esta carta es destruida robas 2 cartas menuda animalada camitsi camitsumi y anda anda esto es una SP una SP señores mira no ha tocado la triple rara pero toca una SP ahí con hostia no esta chula ni nada aparte el purgatory knights deat cycle dragon no se exactamente como se pronuncia cycle porque me sale como circulo ahí esta es para verla y detenerse en ella bueno 3 9.000 7.000 crítico 2 pagar 2 goch doble ataque sencillo y efectivo y SP ya estoy acabando creo que quedan 3 sobres o 4 tan 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 mira esta es una rara que se llama drum ranker dragon calcos pagas un goch y poner la carta en el soul la primera carta de tu top de deck en el soul de esta soul guard si no si esta carta fuese a abandonar el campo tu puedes descartar una carta de soul para prevenirlo o sea hay que matarlo dos veces estoy muy contento la SP esa mola mucho otra cosa que alguien tenga ganas de pagar lo que va a valer pero mola una 8 si no me la quedo yo jajaja esto lo vimos para destruir itens este dragonic formation un fan armor dragon que si también la vimos es la de proteger la bandera para que no te peguen y anular un ataque del otro con tu armor dragon este es el penúltimo sobre ole menudo cajón señores ahora el de antes pero en triple raro purgatory knights death circle dragon el que dijimos es una mala pécora que no veas este si que si jugas magic world le tiras un counter si lo tienes pero vamos doble ataque es que por 9000 7000 madre de dios muy bueno muy bueno en triple raro y en sp ha tocado vaya vaya y este es el que hay que matar dos veces de antes bueno pues espero que hayáis disfrutado del opening www.leoncrash.com en en la versión voy a ir sacando las cosas chulas que nos tocaron en nuestra sección de body fight pues tenéis las las cartas pondremos cartas sueltas de esto podéis comprar el material sellado voy a fardar aquí de sp mirala otra vez es que tengo que fardar esa sp también la podéis comprar esto es una animalada también noticias de body fight en nuestro blog que es tienda.lyoncrash barra blog que ya le dais ahí a blog en la tienda ya sale nuestro twitter arroba onlycards nuestro facebook onlycards ya sabéis todo eso y esas cosas a ver si encuentro la otra triple mira y la otra triple rara que era esta anda que no mora la bicha bueno pues nada chiquillos que lo hayáis disfrutado y hasta la próxima vale que seguimos aquí y cualquier cosa que queráis contactar redes sociales mismo por mensaje de youtube lo que sea chao